Que la vida es buena Y con el dinero que ha ganado no me alcanza pa' nada Que la vida es buena Oye, mira una de cal, una de arena y tira pa'lante pa' ver lo que queda Que la vida es buena Y aquí como mi pan, aquí bebo mi agua, mi tribu y mi avena Que la vida es buena Que siembra su maíz, recoge lo que siembra Recógelo, sonríe, respira Que la fiesta no termina Vaya que chévere La vida es un montón de cosas lindas, sonrisa te da la vida Que la vida es buena Si papá Dios te lo vio, por eso nadie te lo hizo Moliendo café con mucho trabajo y así es como es Que la vida es buena Repite el coro que vengo contento otra vez Que la vida es buena Vaya que chévere Que por qué estoy teniendo A veces tú no piensas Yo me lo he ganado, yo me lo he subado Yo pago la cuenta Vaya que estoy contento Que me saco fe Siento a mi lado del caballo Trabando que la vida es buena Que la vida es buena